Don Graciano, más de un mes de guerra que está llevando a la extenuación al pueblo ucraniano. Hay informaciones que dicen que básicamente los ucranianos, el ejército ucraniano, está haciendo un auténtico agujero al ejército ruso. Hay otras informaciones que hablan de todo lo contrario, que el ejército ucraniano prácticamente ya no existe, que está desmembrado y que lo único que quedan son milicias que se están resguardando en las ciudades y que es cuestión de tiempo. Borrell incluso decía que en los próximos 15 días se decidía el futuro de Ucrania. ¿Usted qué opina? Bueno, que desde un punto de vista militar, bueno, tendría toda la lógica que la poderosa armada y el ejército, iba a decir, soviético. Fíjate qué cosas. El ruso, bueno, pues machaque también desde el punto de vista militar a las fuerzas armadas ucranianas. Pero si así fuera, no estaríamos en las que estamos ni estaría el señor Putin haciendo gestiones en el escaso mundo que le queda para que le ayuden, ¿no? Yo creo que una cosa es derrotar a un ejército convencional y otra, ganar la guerra, que es muy distinto. Acuérdese usted de los Bienkong y del Kura Merino, que era de mi pueblo, que inventó la guerra de guerrillas. Y de Castro y los barbudos de Castro en Sierra Maestra. Es decir, que yo creo que en este sentido hay que esperar y ver. Y desde luego, si estuviera tan derrotado, no estaría el presidente Zelensky convocando al mundo mundial, ¿no? Y con una... Yo me quito el sombrero ante este dirigente y ante este pueblo. Qué envidia me dan. No la masacre que están haciendo, que pobre gente, se me abren las carnes. Pero qué valor, qué heroísmo, como dicen ellos, gloria a los héroes y gloria a Ucrania. Me da a veces un poco vergüenza pertenecer al mundo libre y en este lado del telón de acero.